¿Cuál es la idea? ¿Os contemos un poco el... Sí, y sobre todo, ellos ya tienen esa documentación... En teoría, en teoría, en teoría, nos han pronunciado que todos los municipios hemos tomado... Sí, se puede plantear, ¿no? Que ellos tengan... Nuestra presencia hoy aquí en la Diputación, acompañada por el director de Ordenación del Territorio y por el delegado de la Junta de Castilla y León, es precisamente reunirnos con los distintos portavoces de los grupos políticos en la Diputación para explicar un poco o aclarar o intentar aclarar todas las dudas que puedan surgir y explicar un poco en qué consiste o en qué fase nos encontramos del modelo de ordenación del territorio. Como saben, el modelo de ordenación del territorio se inició ya hace unos años. Es importante destacar que en ese modelo de ordenación del territorio, las leyes que hemos aprobado a lo largo de los últimos años se han hecho siempre con el consenso de todos los grupos, de la mayor parte de los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León, y que ahora nos toca avanzar a todos en el desarrollo de esas leyes. Además, un desarrollo de una ley que no hay que olvidar, que no hay que descartar, sobre la cual se firmó un acuerdo político. El presidente de la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo político en julio con todos los grupos políticos en la necesidad de, por tratarse de un asunto de comunidad, la necesidad de seguir avanzando en el modelo de ordenación del territorio. Y uno de los principales pilares en los que se sustenta ese modelo es el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Como saben todos, un primer borrador se sometió a participación ciudadana, estuvo colgado en el apartado de Gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para que todos los ciudadanos pudiesen hacer aportaciones, hicieran alegaciones. Con esas alegaciones hicimos un nuevo borrador, que es el que se ha sometido ya a la tramitación formal que contempla la ley de ordenación del territorio. El primer paso de ese procedimiento formal es el informe que tienen que hacer todas las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. Y durante este mes, como no puede ser de otra manera, nos estamos reuniendo con aquellas diputaciones que así lo hayan solicitado, como es el caso de la Diputación de Burgos, para aclarar todas las dudas o para explicar, si es necesario, todas aquellas cuestiones que puedan ser necesarias. Desde luego, la voluntad de la Junta de Castilla y León es avanzar en el modelo y esa importancia o esa necesidad de seguir avanzando en el modelo de ordenación del territorio se basa en una cuestión muy sencilla. Hasta ahora, los pasos que hemos ido dando, la parte que afecta a las zonas urbanas, a los núcleos urbanos, está ya ordenada, está ya regulada y nos falta de ordenar precisamente las zonas rurales, donde viven 900.000 habitantes en nuestra zona rural y para nosotros es de la máxima importancia. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos aprobar el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio para poder avanzar y poder ofrecer a los municipios las herramientas que el modelo de ordenación del territorio pone a su disposición para poder seguir siendo más fuertes en el desarrollo de los servicios que tienen encomendados. Con lo cual, nuestra disposición, lo hemos hecho así siempre, reunirnos con todos los municipios que lo necesiten, que lo consideren y a disposición, en este caso, de la Diputación de Burgos para tener esta reunión y poder aclarar todas esas cuestiones. Gracias.